La exportación es altísima, ¿no? Y eso es por qué, porque lo que tenemos que aprender, y en realidad eso es una lección para todos, sobre todo obviamente para los empresarios peruanos, es tratar de generar productos que podemos exportar con alto valor agregado. Es una cosa que la venimos escuchando hace cuantos años. No sé hace cuantos años, todos los años es la misma cantaleta, vendamos productos con alto valor agregado, pero hacer productos con alto valor agregado implica también, digamos, mucho conocimiento, mucha formación y capacitación de la gente y creatividad para hacer procesos más rápidos, para, digamos, más capital o bienes de capital para poder mejorar ese producto, ese bien o servicio final para que tenga mucho más valor al final, ¿no? Creo que tenemos una tarea como peruanos todos en aprender a generar más valor en nuestros productos. Y esto se relaciona con el tema anterior que es de las universidades, ¿no? Sí. Y en general la educación superior, porque no solamente las universidades sino los institutos superiores, ¿no? Es lo que complementan la educación básica, científica que hay en las universidades. Hay que entender eso, ¿no? Los institutos son los que hacen tecnología, ¿no? Aquí en el Perú lo hemos mezclado, ¿no? Queremos que en la universidad haya ciencia y también haya tecnología. Entonces ya han obligado a las universidades a hacer facultades tecnológicas, ¿no? Cuando la universidad debería estar basada en las ciencias básicas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del valor agregado. Es cierto, sí. Es decir, si nosotros vendemos un mango en vegetal, ¿no es cierto? En fruto, tiene un precio, pero si lo convertimos en néctar, que es un proceso que genera trabajo, por lo tanto ingresos y tributos, va a costar más. En néctar posiblemente triplique su precio, y si lo hacemos en un postre va a costar mucho más porque tiene más valor agregado. El valor agregado es un mayor trabajo. Y para hacer ese trabajo adicional hay que tener la tecnología, el saber hacer. Y ese saber hacer viene de los sectores educativos, ¿no? Pero de cierta forma creo que, no sé si es la educación, la cultura peruana, no sé, pero es, digamos, lo fácil es lo que todo el mundo quiere hacer. Entonces, bueno, si extraer es fácil, ¿para qué voy a procesar? O sea, ya puedo generar altos márgenes de ganancia si es que el precio de aquello que extraigo está alto. Y eso lo vamos a ver, digamos, en todas las industrias extractivas. Que no quiere decir que estén mal. El tema es quién da el siguiente paso. Obviamente dar el siguiente paso involucra más riesgo. Obviamente el hecho de poner una planta de procesamiento de mango para llevarlo a ser néctar implica mayor riesgo, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es por qué sistemáticamente los peruanos no empezamos a hacer ese trabajo adicional que básicamente tiene que ver con un tema del empresario peruano. Es lo que se llama la maldición de los recursos, ¿no? Recuerde usted que hace dos siglos atrás Holanda exportaba tulipanes, ¿no? Y cuando se acabó ese boom de los tulipanes, tuvieron que dedicarse a hacer otra cosa. Entonces, igualmente el caso de Francia. Francia era exportador de vino. El vino es un mínimo porcentaje de las exportaciones francesas. O los españoles, el turismo. Cuando se tiene un recurso de fácil extracción y de rentabilizar, pues lamentablemente nos dedicamos a eso, ¿no? Yo pregunté una vez a un productor minero por qué se vendía concentrado de minerales y no se vendía, digamos, con valor agregado, ¿no es cierto? En productos, insumos, materias primas, ¿no es cierto? Perdón, productos terminados. Y él me dijo, es que no tenemos clientes para eso. Yo tengo clientes para concentrados, pero si lo refino y convierto en conductores eléctricos o en otro tipo de producto, no tengo comprador. O sea, no tengo la experiencia y no conozco ese mercado. Conozco el mercado de concentrados. Entonces, eso es, pues, digamos, el conformismo, ¿no? Es decir, si a mí me están comprando el mineral en concentrado, ¿para qué lo voy a refinar? ¿Cuántas refinerías hay en el Perú de metales? Son poquísimos. Es lo que está pasando con la refinería, por ejemplo, de Repsol, ¿no? Porque Repsol es una... En Perú solamente tiene dos refinerías. Y ahora se está comprando ya la gasolina. ¿No es cierto? Porque ahora se importa gasolina, ya no se importa, digamos, el petróleo ligero para hacer gasolina. Entonces, yo creo que este es un conformismo, primero, empresarial y una falta también de emprendedurismo, ¿no? Porque hay que emprender nuevas líneas de negocio, ¿no? Y negocio es una de las cosas que se suelen hacer, digamos, para obtener una ventaja competitiva. Es tratar de buscar ventajas competitivas, valga la redundancia, y tratar de poner barreras de entrada para que probablemente otro país le sea complicado hacer nuevamente de cero todo el trabajo que hay que hacer, todo el know-how, la tecnología que hay que crear para definir un proceso, por ejemplo, que puede ser complicado, tedioso, difícil, para llevar un producto como un mango, imaginemos, a un tipo de néctar. Es complicado, es difícil, es tedioso, pero eleva la barrera de entrada. Eso es, obviamente, trabajo arduo que hay que hacer, pero te genera un beneficio sistemático a largo plazo. Entonces, no estamos muy acostumbrados a hacer eso, ¿no? Bueno, lo están haciendo, ¿no? No hay que decir tampoco, digamos, que no se está haciendo nada. Hay empresarios que están, digamos, que son conscientes de esto y están dando valor agregado. En el caso de los mangos que hemos hablado, ¿no? Ahora al mango se le lava en agua caliente, se le pone en un papel de aluminio, en una caja de madera fumigada. Todos estos son fases y son los que han hecho desarrollar, por ejemplo, un sector de servicios a la agricultura muy grande y también transporte y también la industria del envase, ¿no? Que antes no teníamos. Nosotros tenemos una industria del envase muy próspera y en crecimiento y justamente porque se le está dando valor agregado, ¿no? O sea, hay esfuerzo para que se han hecho y hay que impulsarlos eso, hay que efectivarlo. Yo creo que el caso de Costa Rica, siendo una experiencia tan pequeña, creo que nos va a servir como estándar, como parámetro, decir, oiga, esto, si Costa Rica lo está haciendo sin recursos naturales, y entonces hay que hacer igual. Es un gran ejemplo, en realidad, lo que nos está dando Costa Rica. Porque nosotros decimos, hay que seguir el modelo chileno, pero Chile su principal exportación es el pobre, el metal y la agroindustria. Así es. La madera, ¿no? El forestal, claro. La madera y bueno, y el salmón que se ha caído esa industria. Entonces, Costa Rica creo que va a ser un buen maestro en las relaciones económicas. En todo caso, creo que nos podemos quedar con dos conclusiones. Primero, bueno, existe un mercado potencial, digamos, en Costa Rica. Estamos hablando ahí de la gente de Zapato de Trujillo, estamos hablando de la gente en el negocio acuícola, estamos hablando de la gente que está metida en el tema metalmecánico, metiendo en el cono norte. Habría que ver todas las 75 partidas que están liberalizando para que la gente pueda entender que es un mercado interesante. Pero lo otro es entender también que hay países que nos pueden servir como ejemplo, en general. Y yo, en todo caso, le sugeriría a la gente que entre a ver Costa Rica en YouTube, busquen Costa Rica o busquen Corea del Sur, para que entiendan un poquito de repente qué más se puede hacer, digamos, a partir del empresariado peruano, ¿no? Yo creo que cada... Mire, el Perú tiene 16 tratados de libre comercio. Tiene con grandes, como tiene China, Mercosur, Unión Europea, pero tiene Singapur, tiene Corea del Sur, que son, me parece que son países que nos pueden enseñar mucho, ¿no es cierto? Así es, habría que aprovecharlos, en todo caso. Señor, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero muchísimas gracias por compartir estos temas tan importantes, tan interesantes con la televidencia de Punto Económico. Muchas gracias y volvemos en la tercera parte del programa para hablar sobre el libro de reclamaciones del Indecopy. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video